¿Qué es la primera versión que están haciendo en Morelia? ¿Qué es la primera versión que están haciendo en Morelia? ¿Qué es la primera versión que están haciendo en Morelia? Son unas entradas al cine de nuestro cliente de Cinepolis Pero independientemente de las entradas, quiero dejarles como información muy valiosa para ustedes que asistieron a esta sesión Entonces, bueno, mi plática es acerca de tendencias digitales Antes que eso voy a platicarles un poco, nada más brevemente, las cosas que a mí me mueven y que a mí me gustan Yo soy de Morelia, estudié en el Instituto Tecnológico de Morelia, soy mi alma mater es de los ponis, de aquí en la licenciatura Después me fui a estudiar a la Ciudad de México, hice allá varios grados Luego me fui a estudiar a algunos diplomados ejecutivos a Estados Unidos, hice unos programas de alta dirección en el IPAD Y al final, después de un recorrido por todo esto y trabajando ya hace 15 años en la biblioteca con digital Me convencí de lo que me apasiona y de lo que me gusta Porque siempre estuve como curioso, ambicioso acerca de qué era lo que estaba haciendo Y fui encontrando un camino que hoy estoy seguro que es lo que quiero hacer el resto de mi vida Y quiero compartírselos un poco a ustedes Porque sé que también ahorita están, ahorita en el momento en el que se encuentren si es estudiando, haciendo su trabajo o emprendiendo Creo que es bien, bien importante que puedan encontrar ese camino apoyado de la pasión Entonces yo hoy con mucho gusto quiero compartirles lo que hago y lo que me gusta Y apoyado un poco en el foro de innovación Entonces, bueno, recapitulando rápido unos datos duros acerca de México Actualmente, números redondeados, no son exactamente, ese es el censo Pero aproximadamente hay 123 millones y medio de mexicanos actualmente Hoy el 60% tienen una presentación en internet que aproximadamente más o menos es como 71 millones 500 En donde el 49% son mujeres y el 51% son hombres ¿Al final qué nos dice esto? O sea, hoy el grueso de los mexicanos están en internet y tienen hábitos y consumos bastante interesantes Respecto a lo que tienen que ver la tecnología y lo digital Un poco recapitulando acerca de las generaciones ¿Cuál es el uso frecuente de las redes sociales en estas generaciones? ¿Y cómo es que se está moviendo esto al respecto? Hoy es inminente Independientemente de lo que sea que estén haciendo Tienen que estar sí o sí tocando algún canal digital Redes sociales, e-commerce, plataformas, sitios web, realidad virtual o lo que sea Pero es inminente que tienen que hacerlo Voy a tratar hoy, mi objetivo con ustedes el día de hoy es Darles algunos tips de lo que viene en el futuro O de toda esta parte digital Cómo alcanzan a percibir Qué es lo que está ahorita rigiendo al mundo Y que puedan de alguna forma adaptarlo a sus negocios O a la escuela o al proyecto personal que traigan Entonces, esto... ¿Alguien ubica un evento que se llama Soul by Soul West? Les platico un poco Es el evento más importante O de los más, del top 3 más importante a nivel mundial Acerca de digital Tiene música y tiene cine también Pero lo digital ha tomado mucha relevancia Y estuve hoy, este año no me tocó ir Pero estuve muy al pendiente En las transmisiones en línea Y vi este slide que la verdad me pareció sumamente relevante Me parece que lo vuelven a describir de una forma Como muy sencilla Pero es como al final Hoy el tema de evolucionar Y el tema de cambiar es inminente Todo esto se mueve muy rápido Y quien no lo haga En pocas palabras, está frito Entonces, si el mundo se mueve y nosotros no Ahí tenemos un problema que tenemos que atacar Y lo que se hacía antes de una forma Hoy se hace de una forma diferente Y tenemos que estar conscientes De que eso hoy sucede Entonces lo dejo nada más como una referencia Y hoy en el camino De las estrategias digitales Si esto lo hacemos como una analogía del metro De un metro de la ciudad que quieran Todos estos son los caminos que pueden tomar Acerca de e-mails, de aplicaciones móviles De bots de diseño De lo que sea Es un camino muy complejo Hoy el verdadero valor será entender Qué estrategias tomar Para poder llegar a alcanzar los objetivos Que ustedes decidan con su proyecto Si es un videojuego Si es una aplicación para reservar habitaciones Si es para contratar choferes Lo que sea Viene toda una estrategia muy complicada En donde hoy Una parte fundamental De poder estar en digital Es que tengan como un consejero O un copiloto en este rumbo Que los ayude a dirigirse Entonces eso es un poco Dicho de una forma breve Lo que hacemos nosotros en la agencia Y para hacerle un ejemplo Les voy a mostrar un video muy cortito Que está referente a lo que hacemos en la agencia Y quiénes somos Para pasar de lleno a las tendencias digitales Bueno, antes que eso nada más Es importante, por ejemplo Entender en qué etapa De la madurez digital Si encuentran las empresas Las personas O los nuevos negocios Este es un ejemplo En donde Cuando una empresa Esta es como la curva De adaptación de lo digital Y cuando realmente No tienes absolutamente nada Voy a hacer un ejemplo muy burdo Una taquería Probablemente no tenga Ni el venio en Foursquare Para que puedas ahí hacer check-in Y que la gente diga Pues yo no soy taquero Y probablemente nunca necesite nada Lo digital En realidad es que no es cierto Podrían exponenciar Si tuvieran algo digital Entonces esa sería como la primera fase La segunda es tener algo de presencia En internet La tercera es que puedas tener participación Con la audiencia La cuarta es que tengas relacionamiento Ya directamente La marca con las plataformas digitales La quinta es una transformación digital Y la otra parte es Completamente una sociedad digital Esta es como la adaptación Y algunas están algunas de las marcas Que están en esas diferentes etapas Queda muy claro que Nike, Amazon y Google Han hecho cosas extraordinarias Y todos algunos ejemplos de eso Pero es primero como decir ¿En dónde estoy hoy? Hoy que no tengo probablemente nada No tengo algunos esfuerzos ¿Y en dónde podría estar? Y ese camino hay que recorrerlo A través de un proceso Que tiene que ir acompañado Como de una estrategia Nosotros como lo definimos siempre Antes Nos ha pasado mucho ¿Quiénes usan la aplicación de Cinepoli? Bueno, ya son algunos ¿La aplicación de Lóminos Pizza? ¿Farmacias del ahorro? ¿Volares? Bueno, ya veo algunas maneras Todas estas aplicaciones las desarrollamos nosotros Y como referencia a eso Y voy a poner el ejemplo Me ha pasado que hay clientes que llegan Y dicen Oye Arturo, necesitamos que nos hagas una aplicación Como la de Cinepoli ¿Pero para qué? Y es un giro completamente diferente No son cines Es que no queremos Queremos tener una aplicación De ese tamaño Que pueda vender boletos Y no necesariamente una aplicación Es para todos los negocios Y hacer lo que hoy tenemos con Cinepoli Se ha llevado prácticamente 15 años Entonces, primero Lo que nosotros hacemos A nivel de agencias digitales Observar ¿Qué es lo que pasa en ese modelo de negocio? ¿Alguien de aquí tiene una empresa? Cuéntame, mi abuelo ¿De qué es tu empresa? Un restaurante en común Ok Vamos a ponerlo En la parte del restaurante Lo primero que tendríamos que hacer nosotros Si trabajamos en conjunto Sería entender cuál es el entorno Ese restaurante ¿Cuál es su competencia? ¿En dónde está? ¿Qué hacen el resto de los restaurantes A nivel redes sociales? ¿Tiene algún dispositivo En donde los comensales Puedan pedir algo en línea? ¿Puede estar vinculado a lo mejor con Ya sé que no hay Uber Eats aquí Pero algo del estilo Que pudiera vincular A que el modelo de negocio Se hiciera digital? Tendremos que entender Absolutamente Todo lo que hace hoy Su modelo de negocio Para saber dónde está parado Partiendo de eso Proponemos una estrategia Entonces para decir Mira, mi abuelo Yo creo que podrías tener Una aplicación No sería lo ideal Pero podrías tener Una plataforma En donde tus comensales Pudieran reservar en línea Para que pudieran obtener Promociones al respecto O vincularte con plataformas Como OpenTable Que ya tienen todos esos Performance Para que pudieras obtener Más audiencia O un programa de lealtad En donde supieras Que cuando entre un usuario Haga check-in Y te diga Qué fue lo que comió Para que le hagas Una recomendación a la posta Pero esto no puedes hacerlo Hasta que no entiendas Perfectamente La primera parte Ya después viene la ejecución Que es construir Todas esas plataformas Para poderlas poner En donde un gollo Le llamamos nosotros Y al final medir Entonces ya dijimos Mira, los esfuerzos Que hicimos Han repercutido Positivamente De esta forma Y hay que volver Hacer el círculo Porque todo es Versión beta Constante Constantemente Los que vayan A incursionar en digital Les recomiendo Que Arriesguen Hagan cosas chiquitas Se equivoquen Hay que equivocarse Y aprendan rápido Y se están moviendo Y se están moviendo Y se están moviendo En la mayoría De las empresas pequeñas Que he visto Que quieren incursionar En digital El gran problema Es que quieren salir Con algo muy robusto Fracasa Hay que meterle Mucha gana Entonces nunca más Volven a hacer nada La realidad Es que hay que hacerlo Chiquito y rápido Chiquito y rápido Chiquito y rápido Chiquito y rápido Y ir creciendo Porque hay que ir Entendiendo A la audiencia Entonces Básicamente Es un poco Como lo hacemos Con todas las marcas Que trabajamos Y es parte De poder guiar En lo que les decía Que es el metro De todo lo que Se puede hacer En digital Entonces les voy a poner Un video muy rápido De De Quienes somos Nada más Como para pasar Ya a la parte De las tendencias 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 ¡Oh! 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 Talking like the payas, it's your own face, when I want to make it rise, And you put your arms in one of your colors and you rise. ¡Gracias! ¡Gracias! Actualmente somos casi 200 personas en la agencia un equipo que me encanta trabajar con ellos la verdad es que somos profesionales y son apasionados de todo el tema de la tecnología y eso es hoy lo que nos ha llevado a ser la agencia que somos Al final voy a dejar mis datos en el último slide para que quienes crean o tengan más interés de conocer acerca de nosotros pudieran acercarse también hoy actualmente tenemos un programa que se llama Programa Espora que es donde van los talentos a la agencia nosotros tratamos de darles algunas clases al respecto de desarrollo de aplicaciones móviles, diseño, etc. dependiendo de qué temporada estamos del año y al final los talentos con más habilidades quedan contratados al final si alguien también trae alguna idea en donde quiera exponer acerca de que trae alguna aplicación o alguna idea tecnológica también podríamos platicarlo es parte de lo que habíamos dicho cuando era que pudiéramos apoyar un poco desde el conocimiento entonces es importante también que puedan tener como esa referencia si alguien quiere acercarse les voy a platicar un poco de qué es lo que viene en 2018 hoy en tema de tecnología como les decía se mueve bastante rápido se mueve todo orientado a cada vez más automatizaciones inteligencia artificial, robots seguramente han visto algunas cosas que no va a pasar pero hoy ya es un hecho y insisto quien no lo adapte va a quedar muy de lado entonces la primera tendencia viene acerca del contenido el contenido es, hoy el contenido sigue siendo el rey entre más contenido haya que sea menos restringido y con menos suscripciones es lo que va a ayudar a regir que las personas sigan hablando de entonces es una parte de las tendencias de generar más contenido menos invasivo pero más relevante eso es lo que nos va a ayudar a que la audiencia lo siga consumiendo el video sigue siendo punto de lanza hoy el contenido que más generas por videos si se fijan ya hoy tenemos a la mano todos yo diría de los que estamos aquí yo diría el 95% si no es que el 100% tenemos smartphones para poder compartir videos y eso se hace en el momento entonces hoy el contenido sigue siendo un principal jugador referente a la inteligencia artificial ¿alguien te ubica alguna ejecución de inteligencia artificial? chatbots ¿puede ser uno? lo tienen en su teléfono si estoy seguro que lo han usado Siri es otro ¿cuál? cortado también ok ese es otro al final el tema de inteligencia artificial está más en nuestras vidas de lo que parecía ¿no? hoy convivimos con inteligencia artificial como en una capa básica pero esto está detonando lo que decía Elon Musk ¿es cierto? o sea es peligrosamente real toda la parte de la inteligencia artificial es más yo una de lo que creo que hoy podría desaparecer en corto plazo es los call centers ya en lugar de estar hablando con un operador que un operador lo que hace es seguir un árbol de decisiones de ¿se quiere descubrir? quiere cancelar quiere desarrollar sus puntos y eso lo va a hacer perfectamente un bot de inteligencia artificial entonces hoy imagínense que los call centers que están ahí al lado de nuestra agencia que es Dish con éxito eso se puede sustituir por una plataforma de software que lo hiciera mucho más rápido que no se cansara y que al final no tuviera que pagarle no está nada descabellado yo lo veo que en muy poquito tiempo podría suceder hay un el año pasado que me tocó ir a la gente que les digo de South by Southwest este me tocó ver ya una inteligencia artificial pero con más digamos con cuerpo y cara y le grabé un video y les quiero mostrar y les grabé un video y les quiero mostrar yo estaba preguntando cosas acerca de los derechos de la mujer y algunas otras cosas entonces en lugar de aparecer la respuesta en la pantalla había una persona o sea cuando había un robot que alimentaba a través de esa información lo que le habían preguntado pero ya gesticulaba y se dirigía hacia las personas que estaban enfrente y podía moverse y decías o sea el tema de los robots ahí viene y si está como muy real estaba estaba en tema de una prueba o sea no era como que ya lo tuvieran programado y estuviera actuando la chava o sea estaba preguntándole al vuelo obviamente estaba conectada a una base de datos en donde sabía toda la información en internet pero pues es una realidad o sea ya está nada más con una ejecución hoy en Japón hay un hotel que opera 100% sin personas puros robots no sé por qué a los japoneses les gustan esas cosas o de que me reciba un niño o sea otro me parece muy raro pero bueno pero bueno son las cosas que todo el check-in es automático el equipaje te lo lleva un robotsito al cuarto te lo almacena toda la parte de la comida también está eh son como vending machines no hay ninguna persona no hay ninguna persona no hay ninguna persona está un poco bizarro ¿no? pero al final el hotel ni siquiera es sustentoso o sea es muy vacío esa parte de 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 la inteligencia artificial la verdad es que sí puede sonar un poco preocupante también hasta donde puede llegar la parte de los datos hoy está comprobado que los datos que se explotan son súper poquitos todo está hoy también la tendencia ahorita no está dentro de las tendencias pero seguro habrán escuchado algo que tiene que ver con la parte del internet of things donde ya muchas cosas están conectadas ¿no? los relojes la parte de las pulseras para correr cafeteras ya puedes las cafeteras los refrigeradores los carros los carros ya de tres metros para calle prácticamente todos se conectan entonces todo eso genera información y en donde hoy hay muy pocos jugadores que están sacando toda esa información a favor de más estrategias ¿no? dicho de algo algo más básico si ustedes tienen un website o un blog podrían tener data en donde podrían hacer análisis al respecto de cómo podrían mejorar ustedes su contenido o qué podrían poner al respecto para poder tener un mejor performance orientado a lo que quieran a vender más a tener más seguidores a poder este generar algún engagement o poder tener datos de sus consumidores hoy la data sigue creciendo y creciendo y creciendo porque creen que google es tan poderoso o facebook tienen toda la información de nosotros no sé si han visto ahora que cuando traen su teléfono de repente estacionan el carro y les aparece una notificación en donde dice que tu carro ha sido estacionado no sé si alguien le ha pasado eso ya está vinculado al google maps en donde el carro ya sabe que cuando hace se detiene en un lugar periódicamente es un estacionamiento que tú frecuentes todo eso está mapeado entonces esa información alguien tiene derecho o sea alguien la está revisando y la está procesando a favor de muchísimas cosas entonces está la verdad es que está bastante interesante otra data quien usa snapchat aquí algunos poquitos ella no es una red social tan fuerte la verdad pero cuando ponen el teléfono en su cara y hace el reconocimiento facial automáticamente le acaban de dar todos esos datos a la aplicación entonces esa información de reconocimiento facial es data que está tomando a favor de otras cosas entonces este ejecutado como se me ocurre por ejemplo ahorita lo vimos con otro cliente que es el de Cross Border Express también ellos sabían cuando la gente va pasando de México a Estados Unidos el reconocimiento facial también les va diciendo quiénes son número de pasaporte y todo que es como un candado de seguridad cuando pasan migración entonces la parte de reconocimiento facial es a ver Arturo Monroy ya sabemos que tiene estas facciones tal, tal, tal y se sigue alimentando tu profile de datos entonces esto también viene muy fuerte les voy a poner un ejemplo rápido por ejemplo que es ¡Gracias! Bueno, si alguien lo hace bien es Gumbul, me queda claro, entonces cuáles son los picudos. Primera pregunta para un boleto al cine. Alguien que me dé una idea de cómo podrías mejorar la ciudad a través del avatar. Yo no quiero una estrategia, nada más una idea. Alguien que se le ocurra algo de cómo la data podría ayudar a Morelia de alguna forma. Sí, pero tú no puedes ganar boletos ni bueno. Esa es una, definitivamente es una. Mandar alertas acerca del tráfico de toda la ciudad únicamente al escrito. ¿Del tráfico de la ciudad como tipo web? Sí. Bueno, es que ahorita actualmente hay forma plaza, pero muchas las tienen inhabilitadas. Más que nada marcárselas por defecto. No solo los autónomos, sino las vías más rápidas para reducir el tiempo de los autónomos. O sea, de tomar las desviaciones. Ok, bien. Un boleto para allá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues definitivamente no es, sería, sería otro. Ok, vamos a guardar para las siguientes, ya para las siguientes este, participaciones. ¿Van dos ahí? ¿Van dos ahí? Ahorita les paso unos boletos con Adriana, que los tengo. ¿Ya están calcos? Vamos a... Vámonos a la cuarta tendencia. ¿Realidad aumentada o realidad virtual? Hoy está tomando muchísima relevancia el tema de realidad virtual. Si se fijan, ya no tienes que comprar un Oculus Rift que vale... Yo creo que te gastarás unos 15 mil pesos entre el CPU y el visor y toda la parte de los audífonos y todo. Ya o en tu teléfono, si se meten, ya YouTube viene ahí si le quieres poner 360 y nada más es como... Puedes comprar como un case en donde te lo pones y ya no te cuesta más de 700 pesos. La realidad virtual es un hecho. Este... Y la realidad aumentada también. Hoy en la tendencia, algo que está... Aparte de las promociones de marketing y todo eso, los deportistas usan realidad virtual para mejorar su desempeño físico. No sé si ahora con lo del tema de las olimpiadas de invierno, les tocó ver cómo entrenaban los que hacen la parte de esquí, van bajando, donde se ponen los visores y tienen una tabla donde se van deslizando de un lado a otro, pero tienen que ir acelerando para que sus reflejos se hagan mucho más rápidos. Entonces, hoy el tema de performance de deportes enviar está... Lo está implementando en la NFL, en la parte de la Major League de Béisbol, y está funcionando muy bien con los deportistas. Entonces, les voy a poner dos ejemplos breves de realidad aumentada y realidad virtual. ¿Y ahora meTIONED? Ahora me importa, ¿Qué es verdad? ¿Cómo se puede hacer para el programa de prensado? ¡Para donde temen un alimento pero con la ventanilla! Exacto! ¿Sabes algún momento en la gente en lazhdera? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Los niños tenían los carros, las Q5 del Audi y estaba como un caminito donde tenían que recorrerlos y al lado había un asiento con un volante, los pedales y la caja de velocidades, te ponías el visor y podías hacer el recorrido como si estuvieras arriba de la Q5. Hoy los showrooms de los carros, en lugar de tener en exhibición el auto, tienen literalmente el asiento nada más, te pones el visor y ves un copiloto donde te va mostrando todas las bondades del carro que vas a comprar y hoy tiene mucho más relevancia también esa parte. Les muestro otro. El siguiente es marketing conversacional. Este se basará en la idea de escuchar las necesidades de los clientes actuales y potenciales y lo que hace básicamente es retroalimentar al cliente a través de lo que escuchó, del contenido que se generó y de cómo le va a dar un poco de personalización a todo esto basado en lo que tomó de información para involucrarse con el producto o servicio. Al llegar a Cinepolis esperas aventura, romance, sorpresas, vienes en busca de historias, pero ¿qué pasa al llegar a la bolsería? Fila. En promedio la fila en dulcería puede durar hasta 7 minutos, en los cuales puedes abrir una cita, hablar sobre el clima o simplemente aburrirte y volverte loco de desesperación. Pero tú venías por aventuras, romance y sorpresas. Por eso, Cinepolis presenta Cinepolis Play. Cinepolis Cine. Es momento de demostrar qué tanto sabe este cine. Reta a tus amigos, reta a la fila y canjea tus premios de manera inmediata en dulcería. ¡Haz de tierra! Esta parte que dio en iniciativa no se ejecutó como tal. Perdóname por los efectos de hoy. Hoy, todo esto se movió, les quería mostrar para ejemplificar la tendencia, pero esto se movió porque hoy Cinepolis tiene claro que para ellos la prioridad es que no haya filas nunca. Ellos no quieren que haya filas. De hecho, no sé si se han dado cuenta que hoy ya pueden pedir dulcería a través de la aplicación. O sea, ya antes, en lugar de formarte en la fila y esperar, hoy compras, a ver, las entradas al cine, asignas los asientos y ya sabes que te vas a echar el combo nachos con tu novia, entonces lo compras. Y cuando llegas a la función, pasas a la fila express, recoges tu combo nachos y te metes a la sala. Estos en los que no son VIP, obviamente los VIP lo pueden ser desde hace rato, pero ya el chiste es que no haya filas, no haya filas. Acá estamos pensando en cuando la gente que está esperando, pues que pueda estar jugando y retroalimentando la marca, hoy la idea es que no haya filas nunca en un futuro. También están los kioscos, está la parte de que lo puedas pedir a través de la app y eso lo hacen mucho más ágil. Entonces, esta iniciativa estuvo bien, pero dado como se movieron los objetivos, no va a pasar. Siguiente tendencia. Ander. Ok, personalización. No es ninguna novedad, hoy lo que genera mucho valor a las personas es que puedan personalizarse los productos y servicios, que puedas entender precisamente lo que les gusta, que no los estés bombardeando de cosas que no hacen ningún sentido. Entonces, hoy, ¿cómo puedes, basado en todo eso, darle información y generar una conversación constante con los usuarios? Entonces, nosotros trabajamos la aplicación con farmacias del ahorro, si no la han bajado, les recomiendo que la bajen, en donde lo que quería farmacias del ahorro era despuntar de la competencia, poder tener integrada en una aplicación la compra de productos farmacéuticos a través de la aplicación. Hoy, en los planes de lealtad, si se fijan, no sé quiénes todavía cargan con el plástico del programa de lealtad, pero la cartera se te hace así de choncha de traer todas las tarjetas que traes. Eso ya no sirve, o sea, ya es una tendencia de que la gente no cargamos con eso. Entonces, todo se está vinculando a las aplicaciones para que cuando llegues y compres, ni me preguntes. O sea, cárganle los puntos a mi plan de lealtad para que yo después pueda redimirlos. Entonces, instalamos beacons afuera en las tiendas de farmacias del ahorro para que cuando tú pasaras cerca de una, te llegaran notificaciones al respecto de los productos que habías comprado. Ojo, nada más los que has comprado porque si no, no hace ningún sentido. O sea, si paso yo y me mandan un push de toallas femeninas, la verdad es que no tienes más, hasta me voy a molestar. Tendría que tener todo el perfil de las cosas que me gustan y que recurrentemente compro. De ahí directo, podrías hacer la compra si es que no existe el inventario para poder adquirirlo y dejar productos frecuentes para que pudieras también después usar. A lo mejor digo, yo acabo de ser papá hace dos semanas y sé que necesito pañales al menos una vez a la semana, entonces podría ponerle ahí que automáticamente me estuviera refiliando ese pedido. Entonces, viene toda la parte de la compra, los descuentos y lo que les digo, el monedero ya está integrado para que toda la parte de los puntos se vaya automáticamente y no tenga que hacer, pues ahora sí que andar cargando con todos los plásticos, ¿no? Este es otro ejemplo de personalización tomorrow. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. For over 60 años, Germany's favorite fast food restaurant has seen millions of people passing through its doors every day. But all we knew was that they ate well, but not much about their dining behavior. Our challenge was to find ways to keep diners dining, get them in more often, and grow customer love again. Our vision was to create a more personal and innovative dining experience. But we had to get to know our guests quickly. So for the first time in McDonald's history, product packaging had codes that referenced the single products purchased. We announced competitions with great prizes. Diners received a promotion code with each product, which they then entered into their Mac VIP app to take part. Now we know what a guy like Gregor likes. And we have a profile of his individual behavioral data. Within three months, we identified around 2 million product purchases, 1 million purchase baskets, and over 400,000 customers. These individual profiles were matched against billions of transactions. We can now match up Gregor's behavior with all the smart data we've collected, and determine that a lot of people like Gregor like the same as Gregor. But they also like, for example, McFlurry. So we can be sure that Gregor would also like McFlurry. Now we know what Gregor's going to eat next. And thanks to geofencing, we can send him an individualized offer when he is 100 meters away from one of his 10 closest restaurants. Customers soon returned to the stores, and conversion rates really took off. Wow, that was some successful strategy. In under a year, we helped McDonald's Germany transform its marketing into genuine data-driven, customer-centric communication, setting the course that other global McDonald's ECRM operations now follow. And that's just the beginning. Bueno, lo que platicamos, de cómo puedes precisamente hacer todo ese cruce y perfilar esos huecos y de poder poner productos para que se hagan relevantes, ¿no? Vámonos a la siguiente tendencia, a los influencers. Influencers buenos, ¿eh? Porque también luego, ahí en Mercado Libre te pueden vender un paquete de 2.000 filipinos que te andan nomás siendo paleros en tus campañas, eso no se fue de nada. Este, hoy los influencers, ¿quién ubica a un influencer relevante? Mamá Zurita. Ok, ¿otro? ¿Cuál? Ese sí, no sé cuál es. ¿Cuál, Luisito? Ok, ¿es de videos? Ok. Porque todos los que vienen con influencers, como con muchos, muchos usuarios, fueron, bueno, siguen siendo los rockstars, de alguna forma, pero eventualmente como que medio se prostituyen. ¿Por qué? Porque como tienen un alcance muy grande y todo el mundo se deja ahí por el número de fans o de followers que tienen, todas las partes quieren meterle galleta ahí, ¿no? Y hay un momento en que tú, cuando sigues a esos influencers, pues ya se ve bastante forzado lo que están haciendo. Entonces, hoy la tendencia es que los micro influencers son los que toman relevancia. Porque cuando son pequeños tienen una influencia de más calidad en la audiencia o en la comunidad que hoy los están siguiendo. En este caso yo quise poner un ejemplo de alguien real para, digo, porque les pongo como una mezcla entre lo que hemos hecho, lo que yo he visto en otros países y que me parece que estaban bastante padres. Y hoy una amiga se dedicaba a hacer, ella diseñaba moda, se dedicaba a diseñar vestuario, trabajaba para cine y la verdad es que le entendía bastante bien al tema de la moda. Empezó ella a confeccionar toda la parte del diseño, a tomarse fotografías, a subirlas a Instagram y se empezó a dar cuenta que tenía mucha audiencia, sobre todo del perfil femenino, acerca de cómo quería vestirse. Hoy ella se dedica 100% a esta parte, en donde ya tiene 150 mil seguidores, pero hoy ella vive de generar contenido en su Instagram y literalmente le vende a las marcas los posteros, pero lo sigue haciendo como muy, en el que estoy platicando una historia, no lo hago así como tan de tajo. Entonces se convierte en algo muy relevante porque yo a ella la conozco y sé cómo ha sido su proceso y hoy se la pasa viajando alrededor de todo el mundo patrocinado por las marcas, que tenga que ver como muy con el estilo de lo que ella hace, que tiene que ver con belleza, con viajes, con hoteles, con ropa, con todo eso, y hoy ella vive 100% de hacer esto y le va bastante bien. Entonces es cómo te puedes convertir en una influencia de, obviamente al principio, desde un principio tiene que ser algo que te gusta y te apasione y que lo hagas de forma natural y no nada más que estés tratando de vender cosas, como decíamos, con calzador, ¿no? Y esa delgada línea entre no caer en algo que pudiera ser destructivo para las marcas, ¿no? Esta es la parte de los microinfluencers, podrían ponerlo. Un ejemplo, tu restaurante. Podrías buscar personas influenciadoras, o no sé qué es tu restaurante, pero vamos a decir, viene mundial, vende salitas. Entonces, trataría a lo mejor de encontrar personas del segmento que fueran influenciadoras para decir, vámonos al restaurante Ramiro a poder comer unas alitas a ver el fucho. Seguro podrías hablar y dices, por lo que ustedes compartan en las redes sociales, regálenle a estos cuates la cerveza o las alitas para que acaben haciéndolo ahí. Eso es como un ejemplo muy gordo, pero es los microinfluencers funcionan bien. La parte de seguridad. Hoy todo el tema de seguridad se vuelve súper relevante. ¿Quiénes hacen transacciones a través de Internet? ¿Ok? ¿Quiénes compran a través de Internet? O sea, compran ya... Ok, perfecto. El tema de seguridad refiere a que todo esto que estamos haciendo hoy en día esté completamente blindado. Aunque pareciera normal, cada vez y cada vez hay más juegos también de seguridad y de la parte de phishing, famoso, en tema de las plataformas. Entonces, hoy eso se convierte súper relevante. No sé, a mí el que me parece el ejemplo más bonito acerca de esto, no sé si alguien ha visto la tienda que acaban de abrir en Seattle, la de Amazon Go, en donde no hay cajas, no hay gente, no hay nada más pasas, tomas y pegar los productos. Bueno, si no lo han visto, se lo pongo rapidísimo. Esto me parece la mezcla entre seguridad y una perfecta experiencia. Así que nunca hay que esperar en la vida. No lines, no checkouts, no registros. Bienvenido a Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual car. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual car automatically. So, how does it work? We use computer vision deep learning algorithms as sensor fusion, much like you find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual car and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkouts. No, seriously. Si, yo tomo un revolver en las redes sociales porque resulta que el tag en el final, el como lo que se hace que no lines, al final si hubo líneas, porque había tanta gente queriendo entrar a la tienda que no era porque necesitabas hacer filo para comprar, sino que no cabía la gente dentro de la tienda. Entonces hizo ahí un relajo, además yo creo que le dio la vuelta bien. Pero, esto está increíble, o sea, ya es como no necesitas absolutamente nada que te tenga para poder, los sensores de quitar, echar, regresar, y todo está, ni siquiera tienes que voltear a ver tu cartera, o sea, ya pasas y automáticamente se va a dar la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces eso viene en tendencia también, todavía el tema de Apple Wallet y toda la parte de donde ya vas a poder tener en el corazón que es tu teléfono, poder decidir con qué vas a comprar, son también de las tendencias. Alguien que me diga, antes de pasar a la siguiente tendencia, alguien que me diga, ¿qué podría necesitar la ciudad? Hablando de la... Yo estoy muy enfocado, les digo por qué estoy tan enfocado, porque a mí me gusta, yo lo sé, platicaba ellos, veo a Morelia con tantas carencias tecnológicas en tantos aspectos, ya vemos gente aquí que la entendemos, y tenemos que salirnos a traer clientes al Befre, a Guadalajara, a Monterrey, a otro lado, a otros países, digo, ¿por qué fregados no podemos hacer algo aquí en Morelia apalancado con lo que hay, o sea, el talento de aquí, ¿no? Entonces, mucho también de mi objetivo de estar aquí es poder decir, señores, los que estamos aquí somos los que podemos empezar a hacer estos cambios, pagámoslo, ¿no? Y que cada quien ponga su granito de arena. Alguien que crea, ¿qué podríamos hacer a Morelia con algo al respecto a esto? Sí. Bueno, pues justamente, en el camino para acá, pues me encuentro con el típico problema que tenemos muchos, ¿no? que se atraviesa el tren y no sabe ni siquiera cuánto tiempo va a durar o a qué horas va a pasar, ¿no? Entonces, para tomar precauciones. Entonces, esa sería como una parte, ¿no? Quizás detectar como, ahora pasa el tren y que me llegue un mensaje a la habitación. El tren tomó otra voluntad. Y la verdad es que está relativamente sencillo hacerlo porque tienes, tampoco no es como que haya salidas cada cinco minutos, o sea, podrías cronometrar en decir, a ver, el tren sale a tal hora, le pones un, como un checkpoint de la hora, es decir, de tal hora a tal hora va a estar bloqueado y lo compartes, esperanzas, tienes que hacer una aplicación en las redes sociales de alguien pero que lo maneje bien para que no pasara eso al respecto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Como estandarizado, ¿no? O sea, no importa si es la Ruta Roja, la Grace o el, este, ¿cómo se llama? El PCero, todo, todo estandarizado. Sí, bueno, pues ya ven todo el tema con Uber, cómo está ahorita de que los pobres conductores ahí andan sorteando al sindicato y todo y que a pesar siguen, ¿eh? O sea, sí me ha tocado todavía cachar algunos a Uber que le siguen echando ganas. Bueno, pues sí, definitivamente creo que hay mucho que hacer al respecto de la ciudad. Me voy a la siguiente tendencia, live streaming. Como saben, ya Facebook lo hace, estaba Periscope, ya Facebook lo hace, ya lo hace Twitter, ya lleva el tema de transmitir hoy en vivo. Instagram Stories lo hace muy bien, la verdad. O sea, están Instagram Stories y el Instagram Live. Creo que Instagram ha podido subsistir porque ha logrado este, eh, este, poder seguir, seguir vivo a través de estos performance que son bastante buenos. Entonces, esto es algo que lo podrían hacer ustedes en su negocio. Tienen que generar contenido relevante, pero hablar del momento, en el momento, porque ya después, pues obviamente ya se vuelve relevante, es súper poderoso. Ahí habla acerca de lo que se consume hoy, hasta tres veces más que un video normal, ¿no? Vamos al último slide de la última tendencia, los chatbots. Ok, ya ahorita ya, más o menos ya mencionaron los chatbots. Chatbots no es más que una herramienta que automatiza las respuestas. ¿Qué pasaba antes? Todavía sigue pasando de las empresas que querían tener un chat en línea, para tener un chat en línea es como una interfase donde hay dos ventanas, uno tiene el usuario, uno la tiene el administrador y tienes que tener una persona atrás sentada esperando a que alguien esté preguntando cosas. Hoy todo eso lo automatizas para que haya alguien que lo esté haciendo. Nosotros trabajamos con Nord, con Unilever, y Nord nos dijo que, o sea, Nord tiene la consigna de que pueda compartirles a sus clientes la forma de cocinar rápido, de cocinar rico y de cocinar fácil. Entonces nos dijo háganme un bot en donde mis usuarios en lugar de estar investigando puedan poner ahí y decir, a ver, entran al chat en Facebook, de hecho lo pueden hacer en el momento que quieran, denle me gusta a Nord y métanse al chat y pónganle tengo cebolla, jitomate, pollo, perejil, chile y les va a responder con recetas de las cosas de las que podrían preparar en ese momento, dependiendo de los ingredientes que tengan. Y pueden un poco interactuar ahí con el chat y eso se hace todo automáticamente, de hecho lo voy a poner en un mini videíto de... Otros boletos del cine, ¿quién me da un ejemplo de un bot para Morelia? ¿Tengocio? Tú, el que saque el bichito, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, sí. ¿Puedo decir un ejemplo de una operación? O, bueno, ¿cómo podrías aplicar un bot a favor de lo que tú haces? Si tú estás estudiando, ¿tienes un negocio o estás trabajando para alguien? Ok, ¿para tu escuela un bot cómo creerías que podrías solucionar las cosas? Ok, ¿cómo ayudaría el bot? A lo mejor podrías hacer el orden o el pedido para garantizar que puedas ir más rápido. Desde la página de Facebook de la universidad, a lo mejor nosotros ocuparíamos asesorías o algunas preguntas sobre algún examen o sobre cuándo va a haber clase y él lo puede resolver. Seguro, seguro. Boleto, capa al señor, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, ahí me ha tocado, de hecho, tú que uno en la Secretaría de las Vejas Exteriores, si te vas a la parte que dice si tienes alguna duda, tú le preguntas ahí ¿cuáles son los documentos que le voy a llevar para tramitar mi pasaporte? Ok, sí, ¿qué es eso? ¿cuál te responde son esos trámites? ¿Cantidad de gente que llega de la línea y hasta que te toca la ventanilla? No, le faltó, no sé qué, ya va para atrás, ¿no? Con todo, bien, boleto acá para mi mano. Sí. Ok. Ok. Previo a la operación y post-operación, ya, tengo todavía hinchazón, me siento de tal forma, tengo que tomar medicamento, tengo que dar alguna consulta, o sea, como que antes y después, ¿no? Ok, bien. Bueno, faltan cinco minutos nada más, voy a darle un espacio a preguntas y respuestas, al final esto no es para ejemplificar, hay muchísimos canales, muchísimas plataformas, hoy esto es todo un mundo complejo, pero al final hay que experimentar y yo les diría arriesguense a hacer cosas en digital, a tomar estos riesgos, a entenderlos, porque hoy quien no se monte en esto, de verdad se va a quedar chiquito. Entonces, la última parte, es el resumen de los videos, ya no me voy a meter mucho en eso, hay un de mis datos, si alguien quiere mandarme un correo para tocar un punto en específico, o alguien le interesa estar en el proyecto que es por Ania Interacti, mandarme un correo, los redirijo con recursos humanos y antes de seguir con las preguntas y respuestas es, por favor, traten de darle fuerza, de empoderar a estos foros, a estas sedes, que ya hay personas que están haciéndolo, sé que es la primera, pero necesitamos más gente que esté convencida de que Morelia y de que el Estado puede ser un referente nacional. Gracias. ¡Gracias!